¡Ja, ja, ja! La Rileo García La Rileo García La Rileo García Ha salido hace algún tiempo Me dicen, yo no me acuerdo Pero me dicen, con la novia de Grandote de los Rompeboda No, no me acuerdo, no me acuerdo Somos buen María Eugenia Puente y Marcos Peña Isla Fischer Canosa Quien también otra diosa ¡Ja, ja, ja, ja! Somos bajeles tele Copernico, Peuchele Somos tales Gerardo Leo, Messi, Mancardo Lolo, Barbie, Lombardo ¡Ja, ja, ja! Se parecen y riman Kofi, Anan, Morgan, Freeman Son Paola y Brenda Kloster, Boyd y Glenda Son Lurret y el Huiloco Tony el Gordo y el Coco Son Foucault, Rodoledo Estefi, Graf, Chechu, Oviedo Está buen ese Relator, Juego, Miedo Tom y Abraham Pasolini O Gold, Silver, Pardini Son Virginia y Raro Leonard y lo rajaron Generi Toresani L. Roger Gaetani Blanco y negro se clona La Dujesa y la Mona ¡Ja, ja, ja, ja! Son divina Madonna ¡Ja, ja, ja, ja! Ultra Kai, John Kerry Ex de Hanglin, Calberry Foster Hand, Duplan, Vigua Claudia Cava, la Antigua Tengo otras que suman Amber, Germú, de Truman Somos Branca, Leirado Milo, Forma, Machado O Matoy, el Ahorcado Finalmente sabemos que tiene 34 años Y que se presentó a alquilar una vivienda Y es José Sepa Parecido a Tinelli, ¿no? En serio, tiene un aire en serio, importante Lo digan en serio, mirá Yo lo veo igual No me parece, pero... Bueno, está bien Somos Juanes Pubero O Bonali Garnero La de Mauro Fiocheli Gargola y Tinelli Son Rebeck y Di Tulio Mameluco de a Julio Voy de Gati Peloso A McCain muy gracioso Lucho Hornabelloso Florza Intuido Paso Hijo Guido Dalmaso Que nombrarte se pueda Jenny Hewitt Porque hay vida Bravo